¿Qué es la Comisión de Justicia? Una tregua, si así lo llamamos en estos días que no hay sesión, en el sentido de dejar esos temas no resueltos ni con carpetazo, simplemente que se debe de hacer un análisis y darle la conducción legal adecuada, que fue lo que yo manifesté en tribuna, o sea que no se trata de hacer una cacería de brujas, no se trata de darle un carpetazo tampoco, pero no podemos tapar ilegalidades con más ilegalidades, entonces vamos conduciéndolo en el camino correcto. Hay cuatro caminos que están planteados, que es la situación civil, penal, la administrativa y la política, en que pueden conducirse correctamente estos temas. Bien, dice Rodrigo de la Torre, es absurdo que una empresa privada reciba comisión por cada infracción de exceso de velocidad, eso vuelve a corrupción de muchos millones de pesos. Y Casandra López dice a los diputados, no les creemos, solamente ven los intereses de sus partidos. Continuemos con estas dos iniciativas que están en proceso de aprobación en el Congreso del Estado. Entonces, en el caso de estos exámenes de control de confianza, diputado, ¿usted está convencido que se va a avanzar, se le van a dar las herramientas necesarias al Estado para que pueda contarse con una mejor seguridad desde el aspecto confiable de los servidores públicos? Al Estado, en cada uno de sus poderes, no queremos estar generando productos legislativos en donde se puedan hacer una invasión de los mismos. El Poder Judicial debe tener su unidad de control de confianza, integrada por personal que no se esté desempeñando como juez o como magistrado, en donde deben estar certificados esa unidad, insisto, por el Centro Oro Nacional de Control de Confianza, bajo las normas de la Ley Nacional de Seguridad Pública, en donde cualquiera de esos funcionarios que integran esa unidad, si no se desempeñan adecuadamente, inmediatamente cometen un ilícito. Entonces, lo que pasa es que si empezamos a ir de lo universal al detalle de la ley, podemos encontrar que puede ser realmente satisfactorio contar con esa herramienta. Porque cuando se habla de que no van a ser autoevaluados, van a ser, o sea, que todos, o sea, con el ánimo del descrédito y basado en la ignorancia, creo que eso perjudica no a los diputados, estamos sacando un producto que es para beneficiar y tratar de recuperar la confianza en nuestras instituciones, en nuestras corporaciones policiacas. Insisto, a mí me gustaría que se fuera conociendo detalle, cada unidad tendrá su reglamento, definitivamente deben especificar cómo será un examen físico para un magistrado o para un elemento operativo, si no van a correr los símetros. ¿Y quién va a evaluarlo? El asunto aquí es también quién va a evaluar. La desconfianza ciudadana viene precisamente de la manipulación que hacen los gobernantes, ¿no? Muchas veces se hacen buenas leyes, pero muchas veces también en la aplicación, en el asunto de los presupuestos, ahí es donde fallan, viene la distorsión, y esos buenos propósitos del legislador no tienen cumplimiento por la forma como lo operan. Aquí, ¿cómo se va a blindar precisamente para evitar este tipo de manipulaciones? Me insisto, Gabriel, mientras sucedan cosas tan impensables, tan extraordinarias en el manejo de los recursos públicos, o toda la corrupción y toda la impunidad que vive México, definitivamente la sociedad no tiene confianza, y cualquier cosa que se genera, por mejor proyectada que vaya, por más consensada, y por las mejores de las voluntades que se puedan encontrar ahí invertidas o impregnadas, no va a generar esto, pero no es este dictamen el que va a cambiar esa situación social. Es una parte de los muchos que estamos tratando de generar, ¿no? Sí quiero insistir, o sea, yo no me aparto siendo diputado de que mientras pase todo y nunca haya un responsable de nada, ni mucho menos que se reintegren esos recursos que alguien se llevó, pues definitivamente seguimos siendo lastimados y nos seguimos sintiendo agradecidos como eso. Claro que sí, esa impunidad es lacerante en la sociedad, como tantos otros fenómenos que hoy hay, pero esta iniciativa hoy se encuentra determinada por las tres comisiones, esta iniciativa todavía puede ser enriquecida en el camino, puede ser mejorada, puede ser superada, y es por eso que es bueno darle esa difusión para quien tenga realmente conocimiento sobre la materia, para cualquier tipo de ciudadanos organizados o solos, cámaras, industrias de comercio, empresarios, que quieran que vayamos o que vayan ellos con nosotros para poder sacar esto adelante. O sea, no se trata de generar autoevaluaciones, ni se trata de generar una herramienta a modo, porque no es... O más burocracia. O más burocracia, sino mejor simplemente pues no la sacamos adelante. Sí, porque la rechazamos en oposición al gobernador que no es de mi partido. Es una buena herramienta, pero el asunto pues es que se aplique como debe ser y que la gente adecuada, los perfiles adecuados, sean los que estén al frente de los mismos. Gracias.